Hacer un viaje no es tan difícil como cuando nos deja cosas atrás que le importan, entonces en este caso Aria es una de mis grandes pasiones y amores y obviamente es difícil no estar con ella y no tenerla al lado o no haber venido o no haber viajado con ella, es definitivamente muy difícil. Nosotros sabíamos que nos íbamos del país y de hecho nos abrazamos por el COVID. Llega el COVID, tú sabes que el cubo estuvo cerrado y en ese momento empezamos a investigar qué había que hacer para sacar a las mascotas. Yo me traje para acá, para México a mi gata y a mi perra. Tenía una gata y una perra y justo me las traje a las dos. Yo no estuve nunca sin ellas, o sea, desde que yo vine me las traje a las dos. Me puse en función de ir investigando estas cosas con mucho tiempo de antelación, porque es un proceso, no solo el tema de los papeles, que justo acá traje. No encontré los de Cuba porque creo que me los quitaron en el aeropuerto, creo que te los quitan como para darte estos, que son los que te dan acá en México, por cada una. Pero todo gasto, cuando vienes a sacar la cuenta para sacar un animal, como lo hicimos nosotros, nosotros gastamos dinero en los animales. Nunca me he puesto a sacar esa cuenta, entonces yo no me arrepiento, pero mi perro me gastaba mucho dinero. De hecho, aquí hace poco se me enfermó, un día lo tuve que ingresar y fueron 800 euros. Entonces, traerlo de Serbia hacia aquí fueron 600, más los análisis que te piden. En fin, cuando yo no quiero ni sacar esa cuenta porque eso es una locura. Tenemos, o sea, obviamente tenemos planeado traer a Aria en algún momento cuando podamos estar un poco más estable económicamente. Es costoso, o sea, impresionantemente es más costoso comprar un guacal, sobre todo para una perra de gran tamaño como es Aria, que el pasaje en sí. El que llega sobre todo a Estados Unidos o a un país extranjero, llega sin tener un trabajo, sin tener una casa, sin saber si lo van a aceptar o no con un animal, sin tener el dinero para pagarle a la agencia para que traiga el animal, porque lo mínimo que le puede costar ahora mismo un traslado, o sea, todo el proceso de todo el papeleo, el pasaje de avión, el traslado, lo mínimo está en 2.000 a 3.000 dólares. Es muy difícil porque en la situación que salen muchas personas, pues, no sé, cruzando fronteras y mucha gente que sale por vías que son muy difíciles, imagínate el tema de las mascotas, o sea, la verdad, ponerme en la piel de esas personas que salen por esas vías, es un problema estructural, es un problema de que no, que, o sea, yo siento que la solución está en crear refugios, a lo mejor crear como estrategias para lograr que esos animales no se queden en la calle, que es al final lo que lamentablemente a veces pasa. La verdad es que los protectores y las protectoras de animales están saturadas con tantos animales porque no hay, vaya, no hay una estrategia para realmente resolver el problema de los animales y ahora se suma el tema de la migración. En estos momentos la situación es bastante crítica con las mascotas que han sido abandonadas porque eso ha hecho que hayan aumentado la cantidad de animalitos en los refugios. Sabes que siempre están las publicaciones, todo el mundo pidiendo ayuda para los animales abandonados y siempre son las mismas personas las que recogen los animales, siempre van a parar a los mismos refugios. Muy pocas veces esos perros que son abandonados por los dueños al salir del país encuentran una adopción, o sea, que aparezca un adoptante específico para ese animal. Ahora mismo Aria se encuentra con una tía preciosa y maravillosa que la adora. Está con mi hermana, está con mi hermana en La Habana y con una tía abuela genial y con un primito que es un chihuahua terremoto y están allá ahora y están felices y están tranquilos y están bien atendidos. El plan es que salga. De momento no nos estamos planteando que no suceda. Y independientemente de que la situación es compleja y que, como ya Laura explicó, lo que nos está impidiendo ahora mismo que ella esté con nosotros o que ha estado con nosotros en los últimos meses ha sido el tema económico. También hay cuestiones logísticas que hay que garantizar, pero no obstante, el plan es que esté con nosotros. Yo no pienso que todas las personas hayan sido crueles y hayan querido dejar a sus animales así por así. Sencillamente en Cuba no había un mecanismo creado. Las personas no tenían el hábito de viajar ni sabían qué hacer con sus mascotas para podérselas llevar. Y eso trajo como consecuencia que, llegado el momento, no supieran qué hacer y las tenían que dejar. No siempre aparece un familiar que se quiere acercando. Fue muy complejo todo lo que tuve que hacer para sacarla. O sea, yo siempre digo, cuando el avión despegó, yo nada más que pensaba en Vida, que es la perrita que estaba abajo en la barriga del avión. Y yo nada más que pensaba, pero también pensaba en ella, de que me daba así mucho miedo, mucho temor, como estuviera sintiendo, pero también pensaba así como que no me lo creo, ¿no? No me creo que el avión ya despegó y que después de toda esta odisea ya, ya, o sea, ya se va a acabar, ya estamos en el aire. ¡Suscríbete al canal!